Ministros extranjeros y representantes de aproximadamente 50 países se reunieron hoy lunes en la capital de Myanmar, Napitao, para la décima tercera reunión de ministros extranjeros hacia Europa. El foro tiene el objetivo de discutir la profundización de la cooperación política y económica entre Asia y Europa. La reunión de este año tuvo lugar durante la actual crisis regional en la que casi medio millón de musulmanes han huido del norte de Myanmar a Bangladesh. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Yang Yi, exhortó a un alto fuego entre ambos lados y propuso un abordaje de tres etapas entre el asunto. Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Suecia visitaron los campos de refugiados esta mañana.